sí mi gente así nos encontramos en un rancho lo que es playa metal y yo siempre aquí yo digo que pertenece son sonate les quiero mostrar lo bonito que está este rancho ya le vamos a decir el precio y lo bonito es que es para 20 personas mente es parte de son sonate verdad algunos ya conocen metal y yo les quiero mostrar lo que es el rancho a veces sirve mucho estos vídeos algunas personas que no encuentran como 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 rentar un rancho verdad pues aquí les mostramos ya le vamos a dar el nombre del rancho por aquí tenemos este muchas muchas habitaciones de sus baños correspondientes miren qué bonito varios varios cuartos algunos tienen dos camas y la sorpresa es que andamos mi gente con gente famosa verdad ya de la plaza libertad gracias a vídeo el salvador que nos hizo ahí la invitación verdad y aprovechando pues haciendo un vídeo aquí en lo que es el rancho verdad el motivo es mostrarles lo bonito porque tiene el salvador y aparte de eso el precio verdad para los que gusten alquilar igual quien guste nos puede pedir ahí el número del rancho lo podemos ir dejando por ahí tenemos allí este las personas que ha invitado ahí un vídeo el salvador saludos aquí tenemos fito tv ella es yolanda mi gente verdad por primera vez en nuestro canal fito tv doña yolanda ya me conoce dice que ella ya me ha visto allá en la plaza dice verdad entonces es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta tarde vamos a ir mostrándole más así como cumpleaños que van a celebrar vaya pues cumpleaños de elba castillo vaya pues entonces ahí vamos a estar seguimos mi gente mostrándole le vamos a mostrar que tiene piscina y lo mejor que está a la orilla de bueno cerca de lo que es el mar ya les voy a ir a mostrar allí se están preparando para lo que es el cumpleaños de la persona elba castillo que creo que es la patrocinadora de este de este viaje para vídeo el salvador ahí tenemos también un personaje de la plaza libertad cuál es su nombre rebeca ahí está rebeca un saludo y un gusto estar este compartiendo aquí con ustedes un saludo un saludo para su canal como se llama fito tv a ver si me regala algún vídeo todo rato les ando mostrando lo que es el rancho a las personas gracias va mi gente mira ahí está la piscina y fíjense que esta piscina está bonita porque tiene desnivel tiene desnivel de niveles para que aquí donde está la niña es para niños ya no están los mayores para para gente ya adulta obviamente verdad obviamente la chulada les voy a ir mostrando más aquí hay otros cuartos bien como les decía para 20 personas y el precio el precio que todos querían saber el precio 300 dólares por 24 horas y para 20 personas para mí para mí está chulada verdad 24 horas y lo más bonito mi gente que allá ya le voy a ir a mostrar el mar hasta el mar ya lo voy a enseñar pero lo más bonito es que tiene bueno es grande y aparte de eso tiene televisor ahí está el televisor aquí está el televisor miren el televisor y también tiene su sillón en verdad se podría decir una una sala de estar verdad no sé si si está bien y miren aquí también allá arriba tiene 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 también tiene cuartos creo que está chulada miren gente miren creo que si no me equivoco hay dos o tres cuartos y aparte de eso aquí pueden descansar pueden pueden venirse a estar en las hamacas miren qué chulada para mí está muy bien para mí está muy bien en los baños este vídeo ustedes saben que mi contenido es diferente pero me gusta mostrarles porque a veces por lo menos yo tengo suscriptores desde que están en otro país y pues quién sabe que quieran venir a pasear y quieran estar alquilar un un rancho y que más este que este pues está chulada 20 personas 300 dólares ya les voy a decir el nombre no sabe cómo se llama el rancho lozano lozano va a mi gente lozano y ahí les voy a dejar el número o quien quiera y me lo me lo pregunta verdad pues que ella 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 es famosa de allá de la plaza libertad verdad le está dando muchas vistas a vídeo el salvador cuál es su nombre ya milet va ella milet no sé si nos puede regalar una de la cumpleañera es la mamá de la cumpleañera miren entonces cuántos años 15 años 15 años vaya y este felicidad de la a la hija de ya milet que vamos a ahorita les ando enseñando lo que es el rancho no sé si demás después si tú me puedes regalar hay un videíto vaya pues muchas gracias seguimos mi gente ya les enseña y unos cuartos les voy a enseñar los de allá abajo bueno ya les enseñé bastantes voy a ir a enseñar la cocina lo bonito fíjense que hay dos refis miren mi gente ahí está la refri ahí está la cocinita que ya tienen lo que es la verdura la lo que se va a cocinar manguitos miren los manguitos tiernos que rico por ella prepararon unos con chile aguaste limón y sal que rico está la cocinita mi gente allá donde no les donde les mostré para allá no le quise no lo quise no quise entrar al cuarto porque hay personas allá adentro este ahí hay otra refri verdad no se les olvide regalarme su like si es primera vez que están aquí suscríbanse y activen la campanita y todo esto miren miren aquí para que jueguen los niños es bien seguro ya está cerrado miren y tenemos eso eso como que es de kiosco no sé si se va a ver bien porque estamos en frente del sol esto es como que un kiosco se podría decir de que ya después de bañarse o al iniciar este se pueden estar aquí no sé echándose las chelas verdad platicando miren y de hecho lo han pintado bien bonito chulada dijo aquel le vamos a mostrar también allá arriba ya le voy a mostrar la playa los barcos estamos cerca de acajutla porque se mira lo que es el muelle sepa parece que se llama mire los asientos de tarima miren aquí pueden estar pueden estar a la vista del mar miren qué bonito mi gente ustedes saben que mi vídeo es diferente pero les ando mostrando por lo que les dije verdad de repente alguien de eeuu alguien de otro país quiere venir a a vacacionar y me puede decir fito de reglame el número de aquel rancho y ahí se lo damos el número para que puedan este hacer su 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 reservación para esto lo que les decía miren aquí está la entrada y salida y aquí el mar miren miren no está tan lejos miren qué bonito se ve lo que les estaba diciendo miren allá es el sol por ahí vamos a ver si si les dejamos un videíto desde el ocultar del sol no sé si se miran los barcos allá están los barcos miren dos barcos y el muelle que ahorita se los muestro ese muelle creo que se los he enseñado en algunos vídeos pero de allá de la de lo que es este acajutla verdad que ustedes saben los que vienen siguiéndome desde hace tiempo saben que que vivo cerca de acajutla de los cóbanos entonces me queda muy fácil por ese motivo que te casi te casi que tengo más vídeos de allí que de aquí metal y yo me queda cerca pero no tanto vaya miren mi gente allá está lo que es acajutla y el muelle miren vamos a ver si se mira bien ahí está miren le ponemos un poquito de su miren lo que sí lo que sí hay o raro es mi gente de que bueno no está tan solo bien hay bastante gente vamos a ver si lo acercamos hay bastante gente miren más para allá se mira verdad tenemos aproximadamente de creo que son si no me equivoco tres y media de la tarde y les ando mostrando aquí lo que es parte de lo que es del salvador verdad lo que es lo que yo creo yo creo que es uno de los atractivos más grandes e interesantes del salvador las playas verdad las playas no se les olvide regalarme su like es una manera de apoyarme dejarme su comentario si ya conocen metalillo si quisieran venir a conocer si les gusta el rancho miren aquí lo estamos viendo de lo que es desde la playa para allá allá donde iniciamos el vídeo es desde la calle para digamos para la playa verdad viceversa y aquí a la parte tenemos otro miren a la parte tenemos otros a mí me encanta mientras que a mí me encantan estos lugares está bonito verdad y para mí lo de lo que le decía a vídeos que está completo mi gente está completo refri cocina baños sanitarios para bañarse mesas y baños yo creo que hay como por lo menos 16 aquí quiero ver de vestidero miren de vestidero y ducha miren ahí está la ducha todo bonito no se les olvide regalarme su like por ahí tenemos también por ahí tenemos fíjense que también me tope con aquí con con una suscriptora bien a ver si ve este vídeo jessy las hermanas también desde el vídeo el salvador por ahí hasta el final 10 todo está bonito miren esperando que les guste el vídeo que me regalen su like y si alguien está interesado pues éste la encargada ya me dio el número escriban me allí yo se le doy el número de teléfono del rancho para que puedan hacer su reservación repito repito 300 dólares 20 personas y está en metal y verdad llegando después de la iglesia de metal y yo hay una hay una calle que se divide como en común y como en que hoy no sé cómo decirle entonces al lado izquierdo queda no es al lado derecho del del lado de la de la bocana no es al lado izquierdo de lo que es o sea no no la bocana para que me entiendan pues ustedes que conoce metal y yo sabe de que están 22 calle verdad al lado izquierdo al lado derecho verdad está muy bonito miren allá arriba donde les enseñe no olviden dejar su like compartir dejarme en comentarito un comentario saludos a los suscriptores y gracias a elmer verdad que por esa invitación la lupita gracias a todos la por ahí les vamos a dejar también otros videitos muchas gracias bendiciones no olviden suscribirse gracias a todos